Hay alarma por la presencia de químicos potencialmente tóxicos en muchos productos de maquillaje. Atención mujeres, los investigadores seleccionaron 231 artículos cosméticos comparados y comprados en Estados Unidos y Canadá y encontraron altos niveles de flúor, sobre todo en los rímel a prueba de agua y en el lápiz labial líquido. La mayoría de ellos no indicaban sus ingredientes que contenían los químicos PSAS que han sido vinculados con ciertos cánceres, presión arterial alta y enfermedades de tiroides.